TCC, operador del grupo Moventia, ha confiado a GMV el despliegue de los nuevos sistemas de gestión de flota, comunicaciones y billetaje para Pamplona y 17 municipios de su comarca. Las soluciones de GMV, completamente integradas y en la vanguardia tecnológica por capacidad e interoperabilidad, hacen de este proyecto un referente de innovación en tecnología para el transporte público. La comunidad de la comarca de Pamplona, en este caso, nos encomendó la modernización del sistema de SAE y de ticketing y a partir de ahí nosotros nos plantamos unos retos y nos plantamos qué es lo que queremos. Dentro del ticketing era de obligado cumplimiento el implantar diferentes modalidades de pago, como MV, como la interoperabilidad con otros sistemas de transporte, la recarga de tarjetas. Y sobre el SAE, pues básicamente buscamos un sistema fiable, un sistema con una información al usuario potente, como es el caso, y una capacidad de integración con otros sistemas también. Tanto en ticketing como en SAE, GMV cumplía la mayoría de nuestros requisitos y de nuestros retos. Además, ha aportado algunas soluciones interesantes, como es el tema de balizas para aplicación en tema de invidentes y en tema de PMRs, que era muy interesante, pero sobre todo, en tema que tiene MV, en tema SAE es un potente sistema de información al usuario en tiempo real, que era básico para nosotros, un sistema de cuenta de personas fiable, que a día de hoy cuesta encontrarlo, y una capacidad de adaptación con otros sistemas y con otros elementos del propio sistema. Entonces, al final somos un servicio público y es lo que miramos la comunidad del pasajero. Miramos mucho además el tema de invidentes y de PMRs, tenemos un sistema de locuciones potente, que además está funcionando muy bien, un sistema de registro de utilización de rampa de menos válidos, con lo cual podemos saber si se está utilizando el sistema o no, un sistema de información en paneles en la calle fiable, sobre todo lo que buscábamos, dentro del autobús también un sistema de información muy fiable y suficiente como para que para gente que está contento, información en webs, integración con APPs, integración con Google Transit, todo eso es lo que buscábamos y todo eso es lo que a día de hoy está funcionando. Todo ello lo cumplía en este caso GMV y fue uno de los motivos importantes por lo cual adquirimos esta tecnología. ¡Gracias!